Señor policía deténgase, acabo de ver el futuro y usted será aplastado por dos carros, y si le pasa eso, a mi también me pasará. Hola a todos, y bienvenidos a otra temporada más de este asqueroso canal, donde robamos niños y después pedimos dinero por su rescate XD, jajajaja mentira, no es un canal asqueroso, la dinámica del día de hoy es, que si te suscribes a mi canal, y activas la campanita, automáticamente, serás refachero, y todas las chiquibabies van a querer estar atrás de ti, y si eres mujer, pues, hola guapa, llámame jejejeje, ok no xd, ya saben que estoy saludando a toda la nueva gente, que me vaya a seguir a mi cuenta de instagram, solo a las que me siguen desde ahora, y saldrán al final del próximo video, siempre pongo a todos los que me siguen, búscate en mis videos, que de ley estás, y bueno, el reto de likes de este video, son de unos 10.000 likes, en el último video lo logramos, así que en este también se puede gejox, y bien, sin nada más que decir, comencemos con esto de una buena vez, suscríbete. Oye sale del carro que no ves que tengo que grabar un video, bueno, para comenzar, tengo que relatarles algo que casi nadie sabía, y es que, si tenemos algún auto, y nos alejamos lo más que podamos, el vehículo que manejamos anteriormente, no desaparecerá, a menos que pidamos prestado otro, así como yo se lo pedí a ese humilde señor, y ahora si, el auto, ahí si desaparecerá. Y una vez ya entendido esto, les voy a mostrar lo raro, si nos vamos a san fierro, por el gimnasio de la culebra loca, podremos encontrar este vehículo, el cual ya lo tenía, porque no grabé la parte donde lo encontré xd, pero está bien bacano, o chévere, como le digas, y siempre saldrá de este color azul pitufo, pitufi chúpame el net pxd, y como les decía, que si muevo este carro de su posición original, y me voy a dar unas vueltas, aparecerá otro igual, no sé si esto se desbloquea al final del juego, pero abran las piernas, digo el juego, y me avisan si esta es ahuevada ahí. No sé por qué pero me fui a los santos, y volví al lugar donde hice un caos anteriormente, y aún seguía aquí este carro explotado, ya me dio mi edicto. Y mientras grababa esto, me topé con una respetable dama, nosotros conocemos a estas chicas de aquí, como las únicas mujeres trabajadoras, pero en san fierro existen otras. Oh si, si 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 si, si quiero, sube nomás. Ay estoy cansada de caminar, ¿me puedes llevar en tu auto? Si si, yo soy muy ayudador señorita. Pero que Valtracion no sabe manejar, mejor le pido a otro man que me lleve, oye tu, el del carrito de golf, ¿me llevas? Pero, yo, solo quería impresionarte, porque tengo mala suerte, pero bueno, en pocas palabras, existen más de estas chicas, ¿acaso quieres decir que existe un multiverso? En las venturas no encontré nuevas caras, pero creo que si han de haber, no soy seguro. Les digo que me las encontré por casualidad xd, y mientras ustedes continúan con el video, yo voy a dejar a su casa a esta chica, tengo que llevarla para que no se le acerque ningún pervertido. Ya podemos comenzar. No espera, todavía no ve. Ok, ahora si jijijiji. Déjenme decirles que con esto que verán a continuación, van a quedarse locos, así como me pasó a mi. Yo estaba bien Agustín viendo porno, viendo videos de Pepa la Puerca, y por casualidades del destino, se me ocurrió la idea de echarme unas carreritas con Don Tomás, el pelado que está manejando el tren. Y bueno, ahí fue donde me di cuenta, que CJ es más rápido que el propio tren, apuesto a que esa no te la sabías eh, fui el primero en llegar a la estación. Bueno, pensé que solo le gané porque ya estaba llegando y estaba frenando, pero no fue por eso, miren, le daré ventaja solo porque me da pena, y verán que aún así, lo voy a alcanzar. Un 2 un 2 un 2 un 2 un 2, hola mi llave, que sano es salir a trotar en las vías del tren verdad, uff ya me cansé, mejor me voy a la casa, nos vemos mi loco, te veo más tarde xd. Si ven, que aunque le de una ventaja, CJ alcanzará al tren, claro, si tienes sprinter infinito, si no lo tienes, pues, posiblemente quedes a unos pasos tras de él, pero bueno, también hay un truco para poder irte a otra ciudad sin necesidad de un auto, puedes ponerte enfrente del tren así como yo, y caminar hacia adelante, y el tren solito te empujará, pero ojo, no se queden quietos así como yo que soy un pelotudo, o si no, el tren te romperá las pompis, uaaay, ayuda, ay mis huesitos, llamen a los paramédicos por favor, uaaay. Bu. Ay babosa, me asustas, burra. Si se te fue el tren, tranquilo crack, solo corre, y ponte al lado de la puerta, la dejas abriendo, para que después, te subas a la mierda, y viajes en paz xxxxd. Que fácil es todo esto, gracias UF. En las venturas hay una puerta, donde no tiene ubicación en el mapa, así como las pizzerías y talleres de pintura, pero por los carteles que tenemos alrededor, ya nos hacemos una idea, de que es lo que hay detrás de la puerta. Que bien, mi lugar favorito, yo no soy mucho de entrar a estos lugares, si si, no entro, pero en verdad no conocía esta puerta, esta lámpara esa cosa, y miren, dos puestos de comida compitiendo por quien vende más, Y lo peor es que es la misma persona, que pedo que pedo, una curiosidad que encontré, fue que si le quitamos el carrito con el arma antigravinepes, estos, se pondrán bravos, y te comenzarán a pegar, y después de que se desahoguen, se quedarán quietos, a menos de que les pegues, ya que es aquí, donde saldrán corriendo. Es muy extraño esto, se pensaba que este peatón era un ángel caído del cielo, un pan divino, pero resultó ser un majadero malcriado, ahora le voy a decir a tu mamá jovencito, mañana quiero ver a tu representante. Esto si muchas personas lo sabían, pero muchas otras no, y es que en la casa de Mardog, habrá un cuarto dedicado para hacer ejercicios, este es el único interior que cuenta con esta sala, cuenta con las mismas máquinas que hay en los gimnasios, para nuestra mala suerte no habrán ningunas nuevas, pero esto me sirve para ponerme bien musculoso, y al fin podré sacar mis cuadritos, ya acabamos de grabar. Pueden quitarme esto que ya no aguanto, ahí me aplasta la tráquea, tendrá una cancha para baloncesto, lo malo es que a mi no me apareció la pelota, pero esta si aparece, también tendrá sacos de boxeo, para darles duro contra el muro, ¿qué? ¿Qué dijiste sobre mi mamá? Repítelo, toma balazos en la bolsa, con mi mami nadie se mete oíste guajara. Nosotros hemos pasado por este lugar, el cual enfrente de nuestras narices, anda vendiendo películas y libros del demonio, no voy a leer lo que dice, porque me pueden borrar el video, pero ustedes saquen su traductor, dice que está abierto las 24 horas, pero si yo entro, no hay nada, me siento estafado, pero que leches, que hago yo viendo este local, y porque carajos estoy hablando con un desconocido en la calle, que, que dice, no le entiendo ni mierda, o he pelado me haces quedar mal, toma por andar de regalada. Pero si, la gente se parará enfrente de este local a observar, esto es muy común en el juego, ya es su programación. Y si aún no has dejado tu like, te invito a hacerlo, y también a suscribirte, para esta parte ya creo haberte sacado una sonrisa, no me mientas jejejeje, pues listo, pasemos con la última curiosidad de este video. Un bonus, es que me encontré una copia del Subway, obviamente no ponen su nombre original, porque no quieren problemas con la empresa. Ahora quiero hablarles de un misterio, no sé si les llegará a interesar, pero a mi se me hizo extraño cuando lo vi, para eso estaré en un GTA sin las gráficas que uso, para que vean, que allá a lo lejos, se puede ver un edificio color rojo, que alumbra la pantalla, no diría que esto fuese algo terrorífico, pero si, muy raro. Si nos acercamos al lugar, observamos que es una tienda de ropa, desde afuera se lo puede ver, un edificio como otros, que solo tiene imágenes borrosas y de mala calidad, nada fuera de lo normal, pero, entonces, ¿por qué brilla de ese color? Si le bajamos el brillo, al juego, se puede observar mucho mejor. También está a unas casas más al lado, otro edificio, el cual también brillará, pero este tendrá un color más blanco, y si nos alejamos, se podrá observar como el rojo brilla, y el blanco, no, claro que debes tener una vista considerable. Yo personalmente creo que esto se debe a un error de texturas, pero dime tú, ¿qué crees que es? Vayamos a terminar con el video. Ya nada, así acabamos con este cochinón video de hoy, espero que esta nota te haya gustado, y que también, te haya entretenido mucho, sígueme en mis redes sociales, los links estarán aquí abajo en la descripción de este video, también informarte que subí un video a mi canal secundario, el cual te lo estaré dejando en un comentario fijado, te agradecería que te suscribieras por allá, ya que quiero tener una cuenta de respaldo, coméntame en los comentarios, que raros sonó eso XD, coméntame cuál fue tu parte favorita del video, o qué parte te interesó más, yo los estaré leyendo y dándoles corazones a los primeros en llegar, ya lo saben, y bueno, no se olviden de suscribirse, darle a like, comentar y compartir el video con sus trenes favoritos, y nos veremos en unos días con otro nuevo video, activen la campanita para que no se lo pierdan, se me cuidan, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!